A partir de que aparece una nueva barra, que tiene como un líder a Diego el panadero Ochoa, el problema que aparece con la nueva barra es que tiene que rearmarse rápidamente para ocupar un lugar de una barra muy organizada y comunizada a mucha gente. En ese rearmado que tiene que hacer Ochoa para sostenerse y para firmarse en el poder de la barra de news, aparecen oportunidades para muchos, aparece la tentación para Maximiliano Rodríguez de creer que con solo bajar de una trompada Ochoa para avalancha, él o su gente iba a ponerse al mando respondiendo a este interés externo que tenían de parte de los monos. Acá donde estaba Diego Ochoa, parado en el medio, crecía con su gente de confianza a los costados y de máxima confianza atrás y de acá aparece y de atrás saltan tomándolo, agrediéndolo y es impresionante porque él rápidamente desaparece, es como una cabecita que desaparece y pasa casi desapercibido porque entre la muchedumbre, el faltante de uno y solamente advierte en lo que pasa quienes están alrededor. Acá él sigue subiendo con todo un enjambre de gente queriéndolo golpear pero también sacarlo. Son dos cosas, no es la agresión física para dejarlo postrado, es pegarle para sacarlo. El recorro por acá, acá se dan más agresiones, él empieza a descender, empieza a tomar las escaleras, cuando él gira y sigue bajando ya aparecen los primeros efectivos policiales que advierte la situación y la policía completa, si se quiere, el golpe, que es retirarlo a Ochoa de la calle. Gracias por ver el video.